¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Golden Sun, la edad perdida. En el vídeo anterior, en el vídeo anterior lo gocé como una perra, no, en serio. En el vídeo anterior terminamos de hacer el faro de Júpiter, bueno, técnicamente todavía estamos en el faro de Júpiter, pero creo que ya han terminado todos los eventos que iban a suceder aquí, solamente queda diálogo. Así que básicamente lo que hicimos fue hacer toda la parte derecha del faro de Júpiter, el segundo arquero, conseguimos destapar el hueco donde hay que tirar la estrella elemental y ya llegaba solamente la parte de encender el faro, simplemente teníamos que volver a ir por la parte central del faro hacia arriba, pero a mitad de camino salta la sorpresa, aparece, se oyen los gritos y la lucha del grupo de Hans, es decir, los personajes con los que habíamos jugado en el Golden Sun 1, Hans, Gareth, Iván y Mía. Gareth y Mía estaban en problemas, uno se había caído, el otro se había resbalado, bueno, estaban en problemas. Hans e Iván se habían puesto a luchar contra Karst y Agatio. Segundo, decidimos el grupo de Félix, por supuesto, decide ir a ayudarles, porque aunque sus objetivos sean diferentes, digamos que hemos descubierto que, porque uno no quiere encender el faro, es decir, el grupo de Hans no quiere que se enciendan los faros, y el grupo de Félix sí. Se ha descubierto, después de Viaja de Lemuria, se ha descubierto que el grupo de Félix estaba en lo correcto, deben de encender los faros, porque las civilizaciones están desapareciendo y además el mundo se está encogiendo, lo cual es un poco loco de pensar, pero es así. Bien, al final tenemos, digamos que nuestro grupo se separa, Félix y Piers se van a encender el faro, mientras que Nadia y Sole se quedan a ayudar al equipo de Hans. Llegamos arriba, encendemos el faro y de repente, no sé, Karst y Agatio nos atacan. Tenemos que hacer un combate dos contra dos, pero no es así. Al cabo de un par de turnos, dos o tres turnos, aparece Nadia y otro turno, dos turnos después, aparece Sole. Al final es un cuatro contra dos y la verdad es que el combate no es tan difícil. Al principio hay que ponerse en modo defensivo total, que no fue mi caso porque me puse a tirarle invocaciones como un loco, pero bueno, el caso es que lo último que nos han comentado es que ha vuelto a aparecer Alex y supuestamente, que esto es una cosa que yo no tengo muy bien tomada, pero parece ser que los padres de Félix y de Nadia, que son hermanos, han sido secuestrados por los del clan de Marte. Entonces han decidido no matarlos porque si los matan a lo mejor no vuelven a volver a ver a sus padres. Así que en todo este follón, con un grupo que ha ido a recuperarse, que es el grupo de Hans, con el otro grupo que es el de Félix, que están ahí con Karp, Agatio y Alex, lo dejamos. Así que vamos a ver cómo termina y cómo continúa esta aventura después de los eventos que vayan a suceder en lo alto del faro de Júpiter, el lugar donde suceden todos los dramas de este juego, en lo alto de los faros. Dale, lo entiendes Félix, si eso ocurre, Hans sufrirá tu misma suerte. Alex, ¿qué estás haciendo? Los he revivido. ¿Por qué? ¿Tendremos que luchar otra vez? No te preocupes Nadia, míralos, apenas pueden caminar. Aún así, eso no te da el derecho para hacerlo. Si no vais a acabar con ellos, los dejaréis aquí, ¿verdad? ¿No vas a ayudarnos a acabar con estos tipejos? No esperes que te estemos eternamente agradecidos, Alex. Por supuesto que no, Karp, nunca pediría vuestra gratitud. ¿Qué retiene a Félix y a los otros? Ah, bueno, pues espérate que todavía no había venido todavía la Kraiden. Deberíamos irnos antes de que lleguen Hans y los otros. Si están subiendo, ¿cómo pensáis esquivarlos en vuestro descenso? No os preocupéis por nosotros, cogeremos el ascensor. Ahora que el faro está encendido, debería estar en funcionamiento. ¡Oh, tienes mejor aspecto! Llega Hans y Kraiden y se van los otros. ¡Félix, Nadia! ¡Momentazo! Hans, Gareth... Pero bueno, han escapado, menudo par de imbéciles. Bueno, Félix, queremos saber qué está pasando. Es muy complicado, Hans. Hay varias circunstancias atenuantes. ¿De qué hablas, Kraiden? Mira, no creo que ninguno de nosotros estemos como para luchar de nuevo. ¿Qué quieres decir, Iván? Solo digo que volvamos a Middir para solucionar las cosas allí. Parece un buen plan, Iván. Estoy totalmente de acuerdo. Venga, decimos que sí. Tenéis razón, no podemos luchar ahora. Volvamos a Middir. ¿Qué dices, Félix? ¿Hablamos allí? Te estaremos esperando. Así que no creas que escaparás otra vez. De hecho, hay que pasar por Middir por narices. Y ahí se va el grupo de Hans. Y ahí tenemos de nuevo el ascensor. No sé por qué Hans se ha ido por el otro ascensor. Pero bueno. Va automático. Buah, como no hagan un resumen, la charla va a ser kilométrica. La que va a haber ahora en Middir. Bueno, llegamos a la parte inferior del faro. Faro encendido. Y nos vamos. A ver, quiero ver una cosa. Cuando hemos acabado con el combate... Cuando hemos acabado con el combate, nos han dado esto. Materia oscura. Que es un material. Vale. Para el herrero, supongo. Vale. Básicamente, una vez que terminemos... Esto lo adelanto ya. Una vez que terminemos con las conversaciones y tengamos libertad. Vamos a recorrer prácticamente casi todo el mar del oeste. Casi todo. Haciendo cosas que no habíamos podido hacer hasta el momento. Vamos a visitar algunas islas que no habíamos visitado. Y vamos a recorrer distintas zonas. Y si nos diera tiempo... No creo que nos dé. Pero si nos diera tiempo, volveríamos al mar del este. Iríamos de nuevo al herrero. Para que nos enseñe... Para que nos forje algunos objetos nuevos, etcétera, etcétera. Así que... Para que lo tengáis en cuenta. De que va a ser un vídeo en plan... Vamos a conseguir cosas que no teníamos todavía. Y no queréis que hemos terminado con el juego. Ni mucho menos. Porque por lo menos... Tenemos que conseguir 200 energías nuevas. Por lo menos. Bueno. Pues... Mid-tierra. Sería cojonudo... Descansar. No estaría mal. O sea, no puedo entrar. Ah, coño. Está cerrada. La posada. Así. Descansamos aquí. Supongo que estos nuevos materiales que nos están dando. Como la materia negra, por ejemplo, servirá para conseguir almas todavía más... Más potente. Han terminado de colocar las alas en el barco. Pero no veo a qué viene tanta expectación. Solo son unas alas. No es necesaria la feria que están montando. Ah, bueno. Es verdad. En el... En el campamento que había en la costa. Donde nosotros dejamos el barco. Eh... Había unas alas. Y parece ser que esas alas se las están poniendo a un barco. Bueno, está todo cerrado. Pero está todo cerrado. ¿Dónde hablamos? Gente. ¿Dónde parlamentamos? ¿Aquí? Va a ser aquí. Bueno. Musicón, eh. Tema nuevo. Me alegro de que mantuvieras tu promesa, Félix. Muy bien. Se me hace raro escuchar la voz de Hans. Es la primera vez que la escuchamos desde que enfrenta el juego. Muy bien. Escuchemos lo que tiene que... Bueno, la voz. O el texto. Simplemente ver la foto de Hans y que diga algo ya es una sorpresa. Muy bien. Escuchemos lo que tiene que decir. ¿Qué podemos decirte, Hans? ¿Alguna vez Félix te ha puesto una mano encima? ¿Acaso hemos luchado? Félix te ha estado evitando, pero nunca tuvo la intención de luchar contra ti. Y además nos ayudó en el faro de Júpiter. Hans ha estado preocupado en todo momento por Nadia desde que comenzó esta pesadilla. ¿Por qué siempre huía de él de esa forma? Tenía miedo de que si nos encontrábamos tendríamos que luchar. Ella no quería eso. Ahora lo sé. Pero eso no explica por qué estáis haciendo esto. Aquí llega la chicha. O sea, por qué unos quieren encender el faro y los otros no. Félix traicionó a su pueblo, Tade. Por eso no pudo enfrentarse a Hans. No tiene sentido. Félix quería hacer de villano él solo, sin involucrarnos ni a Nadia ni a mí. ¿Qué traicionó a Tade? Creedent, ¿de qué estás hablando? Conspiró para robar las estrellas elementales y encender los cuatro faros. Eso es lo que Saturos y Menardi querían hacer. ¿Por qué los ayudasteis? Las vidas de nuestros padres estaban en juego. No tuvimos opción. Yo aquí ya os digo que tengo mis dudas. Igual estoy equivocado y hay una parte del juego que no recuerdo, pero vamos, tampoco ha de tanto tiempo que lo jugué. En cualquier caso, padres, pero si vuestros padres murieron hace tres años en aquella violenta tormenta, ¡hostia! ¿Ves? ¿Ves? Si los padres murieron. Esa noche, Saturos y sus hombres asaltaron el templo Sone. Aquella tormenta fue provocada por ellos. Gareth, tuviste a dos extraños esa noche, Saturos y Menardi. Esos fueron el prólogo del primer Golden Sun. Ellos fueron los únicos supervivientes del grupo. No pudieron resolver el misterio del templo Sone, que hicimos nosotros, y por ello se desencadenó la tormenta. Todos pensaron que aquella roca te había matado, Félix. No puedes imaginarte lo aliviada que me sentía al saber que estabas vivo. De hecho, nadie murió por la roca aquel día. ¿Eso significa? Un momento, Craden. ¿Acabas de decir que la roca no mató a nadie? ¿Y que el padre de Hans y los de Nadia y Félix creí que murieron ese día? Yo también. Ya no estoy tan seguro. Sí. Si Félix sobrevivió, Frank y los otros también tuvieron que hacerlo. ¿Por qué no nos lo contasteis? Si pudimos ayudaros a salvar a vuestros padres. Solo habíamos empezado nuestra aventura. No éramos lo suficientemente fuertes. Pero aún no hay más. Tenía otras razones por las que encender los faros. Ahora viene la parte de la alquimia. Si no eran encendidos, Weyar quedaría destruida en poco tiempo. ¿Destruida? ¿Pero cómo? ¿Por qué? El rey Hidros, gobernador de Lemuria, dice que nuestro mundo está desapareciendo lentamente. La energía elemental sostiene el crecimiento de las civilizaciones. Sin ella, el mundo se extinguirá. ¿Y todo porque los faros no están prendidos? De acuerdo a mis investigaciones, se debe a eso. Pero decíais que cuando se encendieran los faros, el mundo se acabaría de todas formas. Eso puede ser cierto también, pero si no hacemos nada, no tendremos salvación alguna. Esperar a que llegue el fin del mundo o provocarlo nosotros con nuestras acciones. Menuda elección. Nada es seguro. No hay forma de prevenir que el mundo llegue a su fin natural. Aún así, podemos luchar por salvar el mundo de una destrucción provocada por los hombres. ¿Y tú, Félix, lo sabías? ¿Los ayudabas porque sabías lo que estaba sucediendo? No sé qué contestar. Venga, me tiro el pegote y digo que sí. No, pero sí. Eres más inteligente de lo que recordaba. ¿Por qué esperasteis tanto para decírmelo? ¿Os habría ayudado? No lo habrías hecho antes, Hans. Habría sido una violación de las sagradas enseñanzas de Tail. Ahora que sabemos todo esto, ¿no sería un buen momento para ponerse en marcha? ¿Tú quién eres? ¡Ah, hostia! ¡La maestra Ama! ¡Buah! ¡Del templo Ama! Hola de nuevo. Ama, ¿conoces a Hans? ¿Y a sus compañeros también? Nos conocimos en el templo junto al desierto del Damakan. Soy Ama, descendiente de los Anemos. Nací en Middir y heredé el poder de los Anemos. Acabamos de llegar a Middir y nos enteramos de que aquí nació Iván. Sí, también nos enteramos de que tenía una hermana. Así que ya sabemos quién es la hermana de Iván. Una hermana, no me digas que... Sí, eso yo... Ahora no, Iván. No es el momento. Es quien le enseñó a revelar, si no recuerdo mal. Ah, sí. Le enseñó a revelar. Tres faros han sido encendidos. Los elementos ya no están equilibrados. Júpiter está ganando fuerza y el norte se hiela por momentos. Debéis correr hacia el faro de Marte. Tenéis que encenderlo antes de que Weyar se hiele. El faro de Marte. Agatio tiene la estrella de Marte. Está de camino para encenderlo. Eso es mentira. Eso no es cierto. Lo que pasa es que ya no lo sabía. Cuando acabamos con Cast y con Agatio, recuperamos la estrella. ¿No? Dudo que puedan encender la luz de Marte. ¿Por qué? Hay una fuerza poderosa que no desea ver el fuego de Marte reavivado. También fallaréis vosotros, a no ser que unéis las fuerzas y luchéis como uno solo. Son malas noticias. Partamos enseguida. Pero si tenemos la bolsa. Esperaba una reacción así. Os he preparado un regalo para ayudaros en el camino hacia el faro de Marte. Ahora tengo que irme, pero nos veremos en la ensenada. Toma ya. Siento que nos fuéramos del faro de Venus sin veros. Siento haberos preocupado. Puede que, cuando todo termine, podamos hacer un viaje juntos. Ey, Nadia. Pareces muy tranquila teniendo en cuenta que tenemos prisa. Me alegra que hayamos arreglado nuestras diferencias. Yo también, mía. No podíamos estar divididos teniendo un enemigo común. Sí, creo que yo también me alegro de que no hayamos tenido que luchar. Contra Félix. Hubiera sido un combatazo de cojones. Escuchad. Ahora Félix es el guía de nuestro viaje. Nos limitaremos a ayudar cuando se nos pida. ¿No estás contento? Sí, hombre, sí. Por fin todo se ha arreglado. Así es como se tienen que hacer las cosas, Félix. Pero Ama nos está esperando. Volvamos a nuestro barco. Y ahora... Tenemos a cuatro... Tenemos a cuatro personajes en la fila de arriba y cuatro personajes en la fila de abajo. Es decir, tenemos a estos cuatro personajes en nivel 34 y luego tenemos a Hans, Gareth, Iván y Mía en nivel 30-31 que es con el que acabaron el juego. Para esto, exactamente para esto servía el password. Aparte de algunos otros elementos y algunas otras cosas. Pero además, no solo eso, sino que además... Ahora tenemos sí energía de estos cuatro personajes. ¿Qué significa eso? Que tenemos... Aquí hay que mirar el inventario. No, no, no. Aquí pasa algo. A ver. Vale. Falta el collar de poder. La verdad es que se lo pudiéramos dar a los personajes de arriba y no andar con tantos jaleos. Pero bueno, es lo de menos. Tenemos el collar... Claro, es que no tenemos nada equipado. Es lo que estoy viendo. Ah, amigo. Que no tenemos nada equipado. Esto ya me cuadra más. Vale. La espada de Gaia. Las escamas del dragón. La armadura de Asura. Oh, armadura de Asura. Ah, bueno, claro. Es que aquí ya tenemos la espada plateada. Y el model guerrero. Guitones. La bola de ocultación. Permite utilizar ocultar. No sé si nos hará falta o no. El collar de poder. Que podemos utilizar coger. El anillo del guerrero. Y el gorro atractivo que servía para aumentar el número de batallas. Aquí tenemos el orbe de fuerza. Para poder utilizar fuerza. Las gotas de lluvia que no sirven para nada. Agua vital. Hiperbotas. La capucha ninja. Sube la agilidad. Lo de las botas. A lo mejor sí me puede hacer falta para algún personaje. El escudo espejo. Gorro de la suerte. No, este baja mucho la... Este, el traje ninja. El hachale de atán. Personaje maldito. No pasa nada. Tenemos el anillo clerical. La malla demoníaca. Que lío. Tengo, 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 tengo los... Tengo el personaje más raro que la hostia. Corona de trueno. Recuperar los PP y esa maldita. También la vamos a equipar. Con Iván tenemos la joya kinética. Permite utilizar elevar. La joya del frío. Congelar, que no nos hace falta. Guantes bélicos. Traje bendito. Botas forradas. Corona de joyas. Espada rápida. Y ropa de tormenta. Y aquí tenemos la gema parálisis. Botas veloces. Brazal virtuoso. Equipar. Sotana mágica. Equipar. Capucha ninja. Maza maldita, ¿no? Maza de honor. Y roca de poder que aprenderá. Desplazar. ¿Desplazar? ¿Qué era esto? ¿Desplazar? ¿Qué era? Bueno. En cualquier caso. Como veis tenemos un auténtico potaje de tres pares de cojones. Y además, pues si no fuera suficiente. Esto está hecho una mierda. Vamos a colocarlos como lo solemos tener nosotros. Vale. Además, otra cosa que también podemos hacer es cambiar cualquier jinn con cualquiera de los que tenemos aquí. Es decir, podemos... Podemos... A ver aquí. Lo cambiamos también. Lo cambiamos también. Este... Y este... Lo cambiamos también. Además... Buah, hay que cambiaros todo. Vale. Así es como sería el orden natural. ¿De acuerdo? Luego, lo que sí podemos hacer es elegir qué jinn van a tener cada uno de nuestros personajes. Es decir, por ejemplo, lanzo un potente ataque de equipo. Pues este no lo quiero. Pues lo puedo cambiar, por ejemplo, por otro de tierra. Yo no sé. Por el cual era el que utilizamos nosotros. Este, el de granito, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para que cuando luchen Félix, el equipo de Félix, pues funcione mejor. Vale, pero eso no es todo. Sino que ahora como ya tenemos todas las energías que teníamos en el otro juego. Vale. Aquí, por ejemplo, podemos... A ver si me coloco bien. Si quiere, ahora. Teóricamente, si golpeamos aquí. Utilizamos... Fuerza. Sale un jinn de fuego. Y se viene para la saca. Básicamente, esto es lo que vamos a estar haciendo. Todo lo que nos queda de vídeo y probablemente parte del otro. Bueno. Brillo se unió a Pierce. Ostras, esto... Esto tengo que cambiarlo. El equipo. Vale, como veis. Brillo se equipa directamente al personaje que menos tenga. Pero... Este no nos interesa. Se lo vamos a dar. Y se lo vamos a asignar. Pasa de campeón a héroe. Vale. Y lo cambiamos. Ya tienen ocho. Cuando dije que en total habían setenta y dos jins. Era eso. Son nueve jins por cada uno de los ocho personajes. Nueve por ocho, setenta y dos. Así que nos hace falta, como veis, queda un hueco más. Debajo de brillo queda un hueco más. Necesitamos tener nueve con cada uno de nuestros personajes. Vale. Pues ese es el objetivo final. Pero bueno. Ya veis que todavía nos quedan unos cuantos por conseguir. Vale. Bueno. Tenemos un montón de objetos por ahí. Luego con el inventario a ver lo que hacemos. Bueno. Espera. Esto estaba cerrado. Seguramente querrán que salgamos. Esto es el... Oh. Aquí no había estado yo. En el templo de... Ah, mira. Aquí. La nave y las alas. Esto es el templo. Félix examinó el cartel. Es una traducción de las escrituras del muro. Algunas son puertas. Otros caminos. Busca con el corazón para dar con el camino verdadero. Vale. Esto es una de las mazmorras finales del... Secundarias. No de las mazmorras finales. Sino de las mazmorras secundarias del juego. Que es el templo de... De Aminos. Me parece que se llamaba. Bueno. En cualquier caso. Esto de momento no va con nosotros. De momento. Habrá... Habrá un momento para hacer todo este tipo de cosas. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y aquí no nos dejamos nada. Ahora ya hay que empezar a hacer memoria. De hecho. Fijaos. Que. Ahora. En cada uno de los turnos. Aparece una nueva... Una nueva... Opción. Siempre es luchar. Huir. O estado. Ahora podemos cambiar. Y podemos cambiar. Por cualquiera de los personajes. ¿Lo veis? Vale. De momento vamos a dejar este equipo. Más que nada. Porque tiene más nivel. No es por otra cosa. Pero cada uno tiene un... Aunque sean los dos de tierra. Y tengan el mismo número de... De jeans de tierra. La historia es que... Suelen crecer de manera diferente. Y suelen tener sinergias diferentes. Por ejemplo. Nuestra... Nuestra... Nadia... Tiene curación. Que por ejemplo... Gareth no tiene. Es decir. Cada uno aprenden por el camino del fuego. Aprenden sinergias diferentes. A lo mejor nos interesa tener un equipo más ofensivo. Otro más sanador. Etcétera. Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ya como queramos luchar. Ya será otra cosa completamente diferente. En principio intentaré dejar estos personajes. Pero... Tampoco aseguro nada. Lo que tengo que hacer. Que no sé cómo se hace. Es cambiarles el orden. Para no liarme. A ver. Estado. Ah, vale. Mira. Recolocar. Con el R y el R. Vale. Y así se quedan en el orden correcto. Y aquí también están en el orden correcto. Guay. Vamos a ver. Eh... Nos tenemos que venir. Aquí. Al asentamiento. Este que había la entrada. Aquí. Yo imagino... Imagino que lo que el juego estaba intentando indicarnos. Es... No lo sé. Digo que supongo que el juego está intentando indicarnos que ahora que llevemos los personajes que mejor se nos adecúen. Pero tampoco lo tengo muy claro. A lo mejor, por ejemplo, Pierce, que no tiene, por ejemplo, sanación, que no tiene tampoco mucha agilidad. No lo podríamos cambiar por mía. Que sí tenía, no mucha, pero sí un poquito más de agilidad. Bueno, pues... Bueno. Bueno. Bueno, chaval, me cuentas algo. Cuando la gente trabaja en grupo, incluso el poder espiritual puede hacer maravillas. Hemos mandado a todos de vuelta a la aldea para que no interaccionen en vuestro despegue. Y ahora, si nos venimos aquí a nuestro barco, veremos que hay una pequeña modificación, teóricamente. Te estaba esperando, Félix. Echa un vistazo a tu barco. Ahí le han puesto unas alas. Ahora que se os ha entregado las alas, ningún obstáculo se interpondrá en vuestro camino. Aunque no son solo las alas lo que le permite volar al barco. La sinergia es la fuerza que mueve las alas de Anemos. Esto me lo voy a contar. Si queréis que vuele, concentrad vuestro poder mental. Habéis visitado aldea chamán hace poco, ¿verdad? Ahora es el momento de utilizar los poderes que conseguisteis allí. Bien, os ha dado el poder de levitar para elevar el barco. Al principio no podréis ascender mucho, ni por mucho tiempo. Será difícil, pero es de esperar. Después de todo, es solo vuestro primer vuelo. Pero ahora vuestra misión os será mucho más leve. Ahora, confiad en vosotros mismos y zarpad. Todo Middir está observando. Mostradle vuestro poder y elevad vuestra embarcación. Supongo que... Espera. El maestro Hamet me pidió que le diera esto a Hans y casi me olvido por completo. Será mejor que te des prisa. Supongo que tengo que entregar esto a Hans. Espero que no sea tarde. De camino, paré brevemente en Kalai para hablar con el maestro Hamet. Estaba muy disgustado porque no le habíais vuelto a visitar para que os diera las gracias. Así que me pidió que os entregara esto en Ateca. Es un regalo de gratitud del maestro Hamet. Tomadlo. Oricalcon. Oricalcon que es... Objeto... Vale. Un mineral de gran poder, un material. Al igual que... Al igual que la materia oscura. Interesante. Vale. Listo. Sí. Nos vamos. Zarpamos. Y ahora tenemos un barco normal y corriente. Pero... Por ejemplo, aquí fijaos estas rocas de aquí. Que han salido a las nuevas. Esto es para que lo veamos. Antes no estaban. Ahora, si utilizamos... Levitar. El barco empieza a volar. ¿No? Ahí está. Lo hicimos. El barco despegó sin ningún problema. Sí, pero ¿no deberíamos volar un poco más alto que esto? Ama nos dijo que no podríamos volar alto hasta que no nos familiarizáramos con levitar. Veamos hasta dónde podemos llegar ahora. Sole, ¿qué te pasa? No pareces contenta. ¿Te acuerdas de que en Irejima te conté que tenía mis motivos para unirme a la aventura? ¿Eras tan callada? ¿Nos lo vas a contar ahora? Otra vez en silencio. Está bien. No tienes que contarnos nada si no estás preparada. Creí que si iba al faro de Júpiter me enteraría de quién soy. Recuerdo que los laliveros contaban cómo Sole había caído del cielo. Llevo toda la vida buscando respuestas. ¿Dónde nací? Porque fui abandonada. Sabías que Félix iría al faro de Júpiter y por eso te uniste a él. Pero no encontraste las respuestas, ¿no, Sole? Lo siento, Sole. Estaba tan emocionado con haber encontrado Middir que me centré en mí mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis todos tan decaídos de repente? Farhan crió a Sole como si fuera su propia hija. Cuidó de ella desde el primer momento. Sí, es cierto, pero... Pero nunca será su verdadera hija, ¿verdad? Gareth, eres un bruto. No, tienes razón. Yo desearía conocer a mis verdaderos padres si estuviera en tu lugar. ¿Eso crees? Si fuera yo, no creo que me importara mucho. Sole, quizás no lo sepas, pero tú y yo tenemos mucho en común. ¿Qué quieres decir? Bueno, no coincidimos en todo, pero... Yo nací en una aldea pobre. Mi memoria es vaga, pero todavía lo recuerdo. Tenía solo cuatro años cuando Babi me llevó bajo su protección. Ya veis, aunque era joven, era muy inteligente. Babi había oído sobre mí. Y Babi te llevó a Tolby para continuar tu educación y para convertirte en un sabio. Fui separado de mis padres tan pronto. Nunca he conocido la tranquilidad de una familia. Farhan siempre ha sido como un padre para mí. He debido de tener mucha suerte. Yo diría que sí. Gracias, Crayden. Ya me siento mucho mejor. Me alegra ser de ayuda. Bueno, deberíamos irnos. Démonos prisa, Félix. Bien. Aquí de nuevo podemos utilizar... Ah, vale. Aquí tenemos que hacerlo a la vieja usanta. No podemos utilizar L y R porque aquí sirven para mapa. Entonces, si utilizamos levitar... Podemos... Vale. Podemos movernos un poco mejor. Bueno. Pues... Con eso... Significa que ahora tenemos muchos sitios a los que podemos... A los que podemos ir o los que podemos visitar. Concretamente, uno de los primeros sitios que vamos a visitar es este de aquí. ¿Por qué? Porque nos pilla de paso. Como siempre, aceleramos un pelín en el emulador para no hacer esto increíblemente tedioso. No, 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 no. Aquí al fondo tenemos, pues, como siempre, una localización. Isla al sudoeste de Ateca. Al oeste de aquí, el mar acaba en una catarata. Si lo ves, comienzas a apreciar la grandeza de la naturaleza. Vale. Aquí tenemos otra caja que tenemos que dejar caer en algún sitio. Si no me falla la memoria... Debe de ser aquí arriba. Además, aquí tenemos elevar. Así que esto de la caja lo podríamos haber hecho antes. Pero lo de elevar... Además, es que no tengo muy seguro para qué sirve. No nos vamos a ir... Ay, me he pifiado, he pifiado. Me he equivocado aquí. Esto no es así. No es así. Antes hay que hacer otra cosa. Bajamos por la enredadera. Bajamos por la enredadera. Y empujamos el tronco al agua. El tronco se queda fijo porque pesa más que la caja. Que la caja es de madera. Y la caja se la llevaría a la corriente. Ahora sí podemos empujar la caja y se quedaría en su sitio. Ahora sí. Y luego allá arriba, a través de... Utilizando elevar con esa roca, a ver qué podemos hacer. Eso sí, mucho mejor. Y ahora aquí... Tenemos que utilizar elevar. No veo nada. ¿Para qué es esto? Ah, no se sabe. Bueno, no sirve para nada. Qué raro. Bueno, lo que sí sirve es esto de aquí. Podemos hacer un puente. Creo que podemos pillar un cofre. Exacto. Un cofrecillo aquí. Nos dan una piel de dragón. Aquí haciendo... Investigando este continente. Llegué aquí. En un Save the State paralelo. Y la piel de dragón es también un material de forja. Como veis, nos están dando nuevos tipos de materiales de forja. Como el oricalcom, este... Como la materia negra, etc. Así que el viaje al herrero se antoja muy, muy importante. Porque seguramente nos dejará muy buenos objetos. Ok, otra localización más hecha. Ahora nos vamos a ir... Podemos ir a un puño de sitios. Lo que no tengo claro es si ganamos experiencia. O sea, si los otros cuatro personajes ganan experiencia. Es decir, los que no luchan si ganan experiencia. Es lo que no sé. Bueno, no sé si os acordaréis. Pero aquí, en la teca, había una cueva. Más o menos por aquí. Y a la cual no podíamos acceder. Así que vamos a ver si podemos hacerlo ahora. Bueno, estoy viendo que vamos a tardar un siglo y medio en... En visitar todas las ubicaciones que quería ver. Pero bueno, era de espera. No me sorprende tampoco demasiado. Sí, vamos. Era más o menos a esta altura. Ahí está. Vale, no puedo. Ah, ¿por dónde puedo entrar? Ah, ¿cómo puedo llegar ya ahí? Y si yo digo de... Y si yo digo de hacer así... Vale, pero los bosques no puedo. Pero puedo cruzar los ríos. Ah, amigo. Así sí podemos llegar. Ahora sí. Sí podemos llegar. Vale. Anterrizo aquí. Aquí debajo. Digamos que ahora tenemos una nave anfibia. Lo que pasa es que sobre tierra no se puede mover. Solamente puede flotar. Es como un overcraft. Y llegamos a las cavernas de Ateca. Aquí creo que solamente está la lápida esta. La cual imagino que habrá que utilizar secar. Así, por decir algo, ¿no? Pero no por aquí. Tiene que ser que estemos pegados al agua. Hostia. Pues no podemos estar cerca del agua. Desde aquí. ¿Funciona? Sí. Funcionó. Sí. Esta caverna es imposible de llegar si no es como lo hemos hecho nosotros. Es decir, nos podemos subir por los ríos. Y podemos remontar los ríos. Ahora es más fácil llegar a muchas ubicaciones. Bueno, Félix examinó la lápida. Nos dan una invocación nueva. Cuadlicue. Tres de Mercurio y tres de Júpiter. Muy bien. Pues sale otra cosa hecha. Ostras, parecía que no podíamos subir a las escaleras. Sí, sí, sí se puede. Vale. Otra cosa hecha. Nos subimos. Vale, por aquí no nos podemos bajar. El bosque no lo podemos atravesar. Es un poco laberíntico esto. Y yo creía que consumíamos sin energía, pero no consumimos sin energía. Ok, vale. Siguiente punto que podemos visitar. A ver. Nos queda, por supuesto, la aldea y la caverna que estaba por aquí. Por aquí. Cerca del... Luego nos queda también esta isla de aquí. ¿Y qué más nos falta? Y por aquí había algo más que no se podía visitar. O sea, por aquí... Sí, nos queda algo más, pero es que no me acuerdo que lo quiera. Y por supuesto, luego terminar en... En el herrero. Que estaba por aquí metido. No me acuerdo de dónde. ¿Dónde estabas, cabrón? Estabas... Este es el templo de Kandor. Esto es la meseta de Deccan. Yampi, Garó, Cien de Galeta, Opo... Esto, esto es Yala. Aquí en Yala no es donde tenemos que ir ahora. O sea, uno de los sitios que debemos de ir. Vale. Pero que no se nos olviden las cosas. Vamos a ir a la isla esta de aquí. Vamos a ir poco a poco. Vale. Vamos a ir a la isla. ¿Es esto? Sí, esto es. Una isla nevada. Que es la isla de Calta. Vale. Se ve que aquí tenemos un yin. Bastante obvio esto. Y... Si quieres pasar los glaciares del mar del norte, necesitarás bolas de lava. Ya nos están dando una pista de cómo continuar. Digamos que ahora el camino hacia el norte, hacia Prox, está bloqueado. Así que tendremos que hacer una mazmorra para conseguir esas bolas de lava. Además, si hemos hecho la roca del aire, hemos hecho la roca del agua y hemos hecho la roca de la madre tierra... Ah, que no adivináis qué roca vamos a hacer ahora. Nada, salen de los volcanes. Pero el mejor lugar para verlas es en la roca del magma, al sur. Al sur de aquí. Muy bien, muchas gracias, señor. Hace mucho tiempo, comerciábamos con una aldea llamada Prox, al norte de aquí. Pero el mar se congelaba y con el tiempo simplemente se volvió imposible acceder a ella. Más pistas... Nos pueden dar más pistas, sí, pero... Ya me entendéis. Bueno, pues ahora aquí tenemos que... Oh, oh, hostia. Espera. Esto no sé cómo se hace, ¿eh? Aquí no se puede utilizar romper ni nada. Ah, vale. Vale, ya está, ¿no? Enlazar. Y un Jhin para la saca. Jhin Mercurio. Hell se unió a Pierce. Correcto. Así que... Otro más con el que también tenemos ocho. Y subimos las estadísticas del personaje que se estaba quedando atrás muy claramente. Guay. Eso sí, ahora si nos aparece uno más de tierra no se lo podremos asignar a estos cuatro. Necesitamos otros cuatro Jhin's del otro palo. Y además había por aquí, hemos visto antes que había por aquí un objeto. Y no he podido conseguirlo. A ver de qué onda esto. Vale, aquí habrá que utilizar coger. ¿A que sí? Nos dan una manzana. Poca broma. Objeto. Nadia. Usar. Potencia el ataque. Pues le potenciamos el ataque a Nadia. La verdad es que no es nada complicado. Es más, el único camino que veo por ahí disponible... Bueno, por aquí no se podía bajar. Bueno, pues esto era la... La islilla de Marras. Ahora... Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Otra cosa hecha. Insisto en que me falta algo en la costa. Es decir, en la costa esta, de aquí, me falta algo. Pero no estoy seguro. Y luego, lo que tenemos atascado es aquí. De acuerdo. Esta zona de aquí. Porque nosotros lo que tenemos que hacer, aunque parezca mentira, es llegar a esta zona nebulosa. De acuerdo. Vamos a ver si lo puedo enseñar. Esta es la playa por la cual deberíamos de... De continuar. Bueno, eso creo. A lo mejor no es por aquí. No lo sé. Tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo, pero no estoy seguro. Vale. En cualquier caso, de lo que sí estoy seguro, es que tenemos que irnos a la aldea chamán. Y para ello, tenemos que llegar hasta el lago aquí. No nos hace falta mucha historia. No, 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 no. No te aceleres, no te aceleres. A ver, vamos a entrar por el camino que podemos entrar, que es este de aquí. Llegamos al lago. He dicho, llegamos al lago. No me fastidies. Por aquí no es. No atraco. Era por el otro lado. Me he equivocado de río. Este era para coger el jean. Es este de aquí. Llegamos al lago. Y por aquí debía de estar aquí. La cueva. La cueva de la aldea de chamán. He encontrado a Hans. Te estábamos buscando, Hans. Esto es... Bueno, ahora digo que quién es eso. ¿Quiénes sois vosotros? Me llamamos a Traj. Me eliminaste en la última ronda del coloso. Esta es otra de las famosas escenas en las cuales, si no hemos participado en... A su debido momento. O sea, si no ganamos el coloso, si no llegamos a ganar el coloso, esto no hubiera sucedido. Y yo soy Azard. No te olvides de Navampa. Oh, sois vosotros, chicos. ¿Es esa forma de saludar a unos viejos amigos? ¿Qué os pasa? Queremos decirte un par de cosas sobre tu forma de luchar en el coloso. Me hicimos trampas. Os lo dije. Sí, y creemos que no deberías haber ganado, Hans. Pensamos que no jugaste limpio. No juguemos limpio. Parece que estéis resentidos porque Hans os haya vencido. Hemos estado dándole vueltas y no hay forma de que Hans pudiera haber ganado. Vaya, así que pensáis que hice trampas solo porque usé mi sinergia en el coloso. No sabemos cómo lo hiciste. Solo digo que hiciste trampas. Ah, pero la sinergia es como una habilidad de guerrero. Como el arte de la espada. Usarla no es hacer trampas. Mis cojones. Usted está sordo, ¿verdad, abuelito? Ese combate estaba amañado y estamos aquí para haceroslo pagar. Ahí está. Contra 8 tíos. Con 2 cojones. Navampa, Hazard y Satrag. Vale, me salió del centro. A ver, vamos a ver lo duros que son. Igual pego la piciada. Son más duros de lo que parece. ¿Qué haces lanzando un solmífero, chaval? Pero os voy a poner tonto, ¿de verdad? Bueno, bueno. Creo que va a durar esto. Y fijaos que solamente, este evento solamente saldría después del faro. Porque antes, no, ya está. Antes del faro no hubiera, no tendríamos a Hans en el equipo. Si no está Hans, no aparece este evento. Vale, venga, guapos. Un abrazo. Estos chicos son unos fenómenos. ¿Quién de vosotros cree que no ganaron el coloso merecidamente? Yo no. Creo que erais una vampa y tú. Vaya trío. Así que ya no pensáis que vuestra victoria en el coloso estuviera amañada, ¿verdad? Que nuestra victoria. Ni hablar, Hans. Ya nos hemos percatado de nuestro error. Prometemos que no hablaremos mal de ti ni diremos que eres un tramposo. ¿Nos perdonarás? Sí, hombre, claro. Pero hicimos trampas. No eres un mal chico al fin y al cabo. Has venido por aquí en busca de tesoros, ¿verdad? Toma, esto estaba en el cofre que encontramos. Tuviste el detalle de perdonarnos, así que creemos que debes tenerlo tú. Bueno, eso creo que es hora de irse. Venga, sí. Que si no, nos damos otra. Paliza. Cuando se celebre el próximo coloso ya seremos lo bastante fuertes para vencer. Puede que te veamos allí. Puede que no. ¿Qué es eso? ¿Qué me dejan aquí los chavales estos? Camisa dorada. Camisa dorada. ¿Va algo esto? Sube los PV y la defensa. Ah, vale, le vale a todo el mundo. Eso significa que es una camisa. Es decir, la puedes llevar debajo de la armadura. Vale, pues para ti. Por premio al juego limpio. Bueno, vamos a ver dónde estaba aquí. Esta es la sala donde tenemos que utilizar elevar. Para pillar ese gin que tenemos allá arriba. Vamos a ver cómo. ¿De qué va esto? Que no lo tengo nada claro. Vale, aquí podemos utilizar... congelar. Aquí podemos utilizar... remolino. Ah, pues hay una escalera. Vale, vale, vale. Vale, pues antes de continuar... vamos a seguir elevando cosas. Y oye, mira, eso que me quito de encima. No me queda muy claro el concepto de esto. Es que yo creo que hay algunas piedras que no debemos de elevar. No sé por qué. Llávanme loco. Vale, estoy equivocado. Saltamos por aquí. Nos venimos para acá. ¡Ja! No me entiendo. Vale. Vale, con esto levantamos todas las piedras. Magnífico. Un aplauso. Y ahora, ¿y ahora qué? Con todas las piedras elevadas, ¿qué? ¿Qué hacemos? Si no puedo hacer nada. ¡Qué chorrada más grande! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Oh, vaya Esto se queda así Esto así ¡Ah, amigo! Vale, ya entiendo para qué sirven esas rocas Vale Ya entiendo para qué van esas rocas O sea, si las rocas están elevadas No podemos Acceder Ostras, pues es más complicado de lo que yo pensaba Claro, la idea es levantar Esas dos piedras que están ahí abajo Si levantamos las dos piedras que hay abajo Pero es que estamos en la misma O no No, porque yo tengo que estar Yo tengo que estar abajo A ver Claro, es que ahora el bicho no está en su sitio Claro, yo puedo levantar ahora estas dos piedras Pero ahora como el que tiene dos No me sirve para nada Levantar estas dos piedras Para que me sirva levantar esas dos piedras El bicho tiene que estar en la plataforma que está en el centro Bueno, más a la derecha Cago en diez, chicos Tontería de puzzle Pero no lo veo Vale, lo vamos a dejar aquí Estoy viendo la hora que es Aparte de que es tardísimo para mí Es las tres de la mañana Ya es hora de irse a dormir En cualquier caso Lo vamos a dejar aquí Ya me busco las mañas de sacar el puzzle Terminaremos de recorrer zonas Y sobre todo Una de las cosas más importantes que haremos Será Bueno, visitar Haremos esta Bueno, cogeremos el yin que hay en esta cueva Iremos a la aldea de A la aldea chamán E encontraremos otro más Que no cogemos en su momento Bueno, no podíamos cogerlo todavía en su momento Y Volveremos al herrero Seguro Nos pegaremos toda la pijada Hasta el herrero Y en el herrero Entregaremos todos los materiales Para que nos fabriquen armas y armaduras nuevas Limpiaremos bien, 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 bien El inventario Y a partir de ahí Seguiremos con la aventura Ya prácticamente La recta final Que sería hacia el faro Aunque antes o después Tendremos que parar Para hacer las misiones secundarias Pero Para empezar a hacer misiones secundarias Probablemente Antes Tendremos O intentaremos tener Todos los yin que nos faltan En cualquier caso Y como siempre os digo Espero De verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida Golden Sun La edad perdida Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo